Hoy casi me muero por una diarrea Esa michelada me trajo problemas Me tomé diez vasos así bien cargada Y le puse mucho chile a la botana Platos de higadilla pidió mi compadre Chicharrón con chile y también cacahuates Mezclamos cerveza, vodka y el whisky Obvio del barato porque somos wiros Y en lo mero bueno de la borrachera Voy corriendo al baño, que cosa tan fea No había papel, menos servilletas Tuve que agarrar una de mis calcetas Compa ya no quiero saber de cantinas Pienso en la botana y solo me lastima Sentado en el baño, hoy me estoy muriendo Siento que hasta el alma se me está saliendo Se me está saliendo Y esto se acabó Porque voy al baño Siento que hasta el baño Gracias por ver el video.